Se me hizo una pregunta si esta erupción que tiene esa papaya, si eso le hace algún daño a la papaya, si hay que arrancarla. No, no hay que arrancarla. Eso no tiene nada que ver con ninguna enfermedad. Más bien es una erupción que le salió ahí en la piel. Le he visto a punto de cosecha y no tiene nada malo. Puede quedar ahí, no infectará nada. Solamente la estética, como vemos ahí, tiene como si fuera una verruga, pero eso no le hace ningún daño. Eso es cuanto, Pedro Ortiz, ingeniero agrónomo, regresado de la UAS. ¡Gracias!